Pensar que yo hasta te defendía, te creía cuando venías a defenderme o defendernos, cuando eras presidenta de la federación, pero lo que estás haciendo me parece patético, escribió en sus redes sociales Juan Viera, ex presidente de ADEOM, en referencia directa a Valeria Ripoll por sus dichos en plenario de la agrupación Manuel Oribe. Vos misma sabes de las intendencias blancas, de todos los intendentes de los que ahora te pones al lado, yo sigo hablando del nepotismo de Caramna en Artigas, de las pasantías de Moreira, de los ingresos y acomodos en todas las intendencias blancas del país, cosas que vos misma denunciabas y ahora dejas de denunciar para volcarte a favor de intendentes que persiguen y que acosan laboral sindical y hasta políticamente hablando, indicó. Además, señaló que no entiendo cómo acusás a las intendencias frentistas, pero no abrís los ojos para ver lo desastrosas que son las administraciones blancas y por lo visto ni siquiera mirás las opiniones del pueblo en cada uno de los departamentos que visitás. Te respeto, Valeria, pero no comparto para nada lo que estás haciendo. Puedes cambiarte de partido, lo puedo entender, pero que defiendas y estés al lado de intendentes que sabes muy bien lo que son, te hace como ellos, aseveró, asegurando que de a poco estoy entendiendo por qué te expulsaron de tu sindicato. Dejaste de ser una luchadora sindical para convertirte en una política. Según viera a Ripoll ya le cabe aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Hace un rato me hiciste una videollamada y me preguntaste entre tanto bullicio en quién puedo confiar más que en vos y te juro, Valeria, que si hay alguien en quien no confío es en vos, te puede no gustar esta publicación, pero soy así, me gustan las cosas de frente y me defraudaste. Concluyo.